Y BTS revela que creen que ARMY eligió como puntos encantadores de cada miembro y aquí están sus elecciones Después de lanzar un nuevo video para Permission to Dance, BTS creó el Peto D Project para ARMY de todo el mundo para unirse a bailar al ritmo de la pista El grupo lanzó recientemente un video para este proyecto donde respondieron algunas preguntas sobre ellos mismos y los ARMY Una de las preguntas era ¿Qué pensabas que los ARMY encontraban encantadores en cada miembro? Aunque es casi difícil reducir a solo unos pocos, aquí hay un vistazo a lo que eligieron Uno, Jin, a pesar de ser el miembro mayor, Jin pensó que su punto encantador que le encanta ARMY era que tiene una ternura que no se ajusta a su edad No se puede negar que Jin es guapo y adorable al mismo tiempo, lo que J-Hope pensó que solo mentó después de teñirse el cabello de negro para el reciente regreso Dos, Suga Suga es conocido por su encanto y carisma sin esfuerzo y como se esperaba, son estas cosas las que cree que los ARMY creen que son sus encantos Su primera elección fue Me siento vago todo el tiempo, pero hago lo mejor que puedo en todo Y también señaló que es sutilmente divertido Lo que sus miembros dijeron que no es sutil, pero estuvo de acuerdo en que Suga es simplemente divertido Su elección final fue todo un encanto inesperado, que fue que la gente pensaba que él era el vocalista principal y con todos los talentos de Suga no sería una sorpresa Tres, RM Para RM pensó que uno de sus puntos encantadores era que es torpe, a pesar de que los fanáticos pensaban que era bueno en todo Sin embargo, a pesar de su torpeza, ARMY definitivamente puede estar de acuerdo en que RM es extremadamente talentoso en casi todo lo que hace Sin embargo, ARMY también reconoce que siempre es serio y lleno de entusiasmo cuando se trata de cualquier parte de su vida o trabajo Cuatro, J-Hope Como el virus feliz de BTS, J-Hope creía que ARMY no solo pensaba que trabajaba mientras se mantenía lindo Sino también que era extremadamente diligente mientras trabajaba Aunque le resultaba vergonzoso escribir esto, incluso Jin creía que la palabra lindo aparecería muchas veces Cinco, Jimin Al igual que J-Hope, Jimin pensó que uno de los mayores encantos que ARMY podría pensar Era su ternura Junto con esto, Jimin agregó que su peinado de corte de tazón y su pequeña altura también eran algo que los ARMY amaban 6B A diferencia del resto de BTS, el grupo se burló de B por tener respuestas mucho más cortas para todas las preguntas Sin embargo, la simplicidad no ocultaba los encantos de B Que pensaban que incluían su honestidad y genuinidad B agregó que los días de ser llamado llamativo habían terminado Y ahora era más simple y genuino Aunque los ARMY posiblemente pensaron que siempre fue así 7, Jungkook Para el magne, Jungkook pensó que dos de sus puntos encantadores era lo diferente que es en el escenario En comparación en cuanto no está actuando y su pasión Con su impresionante presencia en el escenario Que se ha comparado con los mejores de la música No se puede negar este hecho A pesar de ser famoso, ARMY definitivamente estará de acuerdo con la tercera elección de Jungkook de ser genuino Aunque decirlo en voz alta lo hizo tímido 10 puntos para Jungkook Humilde